Encerrados en su estudio de grabación, probando acordes, ensayando melodías y escribiendo líricas, la banda colombiana Messie Prinet construye su tercer álbum y se despide de Caja de Música, trabajo discográfico que los hizo acreedores de un Grammy latino en la categoría Mejor Nuevo Artista. Desprenderse de su segundo álbum no ha sido fácil, y el guitarrista de la agrupación Nicolás Junca asegura que pese a haber introducido varias cosas nuevas en Caja de Música, jamás esperaron que eso les valiera el preciado galardón de la música latina. Además del galardón como Mejor Nuevo Artista, ese trabajo discográfico que produjo Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, también fue nominado en la categoría Mejor Álbum Rock Latino Alternativo de los Grammy. La vocalista de Messie Perinet, Catalina García, aseguró que ese segundo álbum dio un salto de calidad tras haber realizado Hecho a Mano, disco con el que se dieron a conocer. Caja de Música ya es un proyecto más consciente de queremos decir esto, queremos que nuestra música tenga esta intención, queremos llevar a la gente la posibilidad de viajar a través de ella, como a través de nuestro viaje. Queremos hablar de nuestras raíces y de nuestra identidad de cierta manera, tejer puentes con el mundo. O sea, como que ya eso es un proyecto más consciente. Para el cierre de Caja de Música, que también dará inicio al ciclo del nuevo disco, Messie Perinet dará dos conciertos el 20 y 21 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Pese a que nada se sabe sobre el nuevo trabajo discográfico, la agrupación colombiana solo ha hecho saber que mantendrá la libertad como bandera, premisa que los ha llevado al éxito.